hola gente aquí manuel es malo en red dead redemption 2 en su vertiente online hoy y gracias a este vídeo os voy a hacer multimillonarios sí bueno quiero que sepan lo siguiente el vídeo pudiéramos decir que se divide en dos partes en una está la cual voy a comentar en live os explicaré y opinaré sobre el rol de coleccionista el de madame nazar vale y el de caza recompensas y después veremos ejemplos prácticos pero valen subrayando esta primera parte vale pero eso sí ya comentado para ir empezando vamos a ver entramos nuevos o ya tenemos experiencia en este red dead redemption 2 en su vertiente online que es lo que yo recomiendo para hacernos ricos obtener dinero mucho más fácilmente siempre ha estado ahí la eterna discusión de dos roles caza recompensas y coleccionista pero saben que yo prefiero primero que ustedes compren el rol de coleccionista y después al tiempo o cuando sea posible el de caza recompensas normalmente para esto necesitaremos tener entre 20 y 40 varas de oro pero alguno diréis manuel como que entre 20 o 40 si ya saben cómo está el tema vale dependiendo de cómo le dé a rockstar y demás vemos que semana tras semana normalmente si no hay diferentes parches o retrasos vale bueno los roles suelen estar rebajados ahora mismo por ejemplo leen lo que ponga ahí vale menos cinco lingotes en bolsa de recolección y toma de muestras vale estupendo vale así que lo dicho si pueden conseguir estos roles a precio rebajado con una oferta de por medio porque toque esa semana pues miren mejor que mejor vale vamos a ver en qué se diferencia el rol de madame nazar a otros roles que podamos comprar como por ejemplo licorista comerciante naturista en que este rol vale es un rol en el cual no habrá prácticamente acción en él iremos a hablar con madame nazar le compraremos la opción de poder jugar con este rol y de ahí en adelante lo que ella tiene más fuerte es la posibilidad de comprarle mapas vamos a verla vale compramos y vamos a ver los mapas puntas de flecha huevos de ave botellas de alcohol monedas reliquias familiares joyas perdidas que podrían parecer también reliquias familiares la verdad cartas del tarot que éstas se encuentran vamos a patadas si tienes buen ojo flores y restres de aquí américa vale varios que es una mezcla de todo lo anteriormente dicho vale fósiles y ahí acaba el asunto herramientas mínimas necesarias valen las manitas tener las manitas y los ojos bien atentos qué pasa sois muy amigo de lo ajeno os gusta ir a coger cositas que no son vuestras os gusta el dinero fácil pues entonces este es vuestro rol vale nada más que con el simple hecho de tener las manitas inquietas podríamos encontrar huevos de ave aunque a veces nos hace falta el arma está vale el el fusil bar mit porque algunos huevos estarán literalmente colgados en los nidos y podremos dispararles con la inmensa mayoría de armas los huevos acabarán reventando así que os recomiendo que uséis este arma vale el fusil bar mit que dentro de lo que se cabe es muy barato no llega a los 80 dólares disparáis caerá el huevo a el suelo y nada lo pilláis vale así que nada eso para ir empezando después sigamos estaba hablando de lo que podemos coger con las manitas estamos hablando de lo que podemos coger con las manitas lo dicho los huevos de aves las botellas de alcohol algunas reliquias familiares algunas joyas perdidas las cartas del tarot y las flores silvestres de américa después inmediatamente después vale os recomiendo comprar una herramienta la cual es la aquí lo tenemos para pennington field con la cual podremos desenterrar las flechas algunas joyas familiares y al seguir subiendo de nivel vale obtendremos o podremos comprar mejor dicho el detector de mentes de metales el cual hace equipo con literalmente la pala ya que habrá monedas por el suelo que están muy enterradas pasaremos el detector por lo alto y después deberemos usar la pala para acabar en la zona vale así que lo dicho de primeras las manitas después cuando sea posible la pala y como último el detector de metales no se preocupen que al final todos los acabarán bueno pues usando de una manera más o menos y les acabarán sacando buen provecho a lo mejor el detector de metales si ustedes no son de buscar ni monedas ni fósiles pues entonces ahí me puedo estar callando un poquito vale pero lo normal es como mínimo comprar estas herramientas así que nada vamos a ver el rol en cuestión como lo llevo prácticamente el rol es que avanza solo al principio hay que decir la verdad vale y es que se hace muy 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 coñazo esto porque nos parecerá que siempre estamos subiendo de nivel y obteniendo como recompensa ya saben el mapa y estar así de manera continua buscando por todo el juego por todas las zonas pero llegará ya un momento en que nos acostumbremos y tengamos las orejitas y el mando vale bien atento a él y obtener dinero fácilmente para ir empezando lo dicho en cuanto sea posible comprar la pala pilladla valen seguiremos subiendo de niveles o iremos obteniendo diferentes habilidades que nos podrán parecer mejor o peor vale seguiremos seguiremos y atención a el nivel este vale aprende a estrechar la zona de búsqueda aquí entre en el nivel entre el 8 y el 9 vale esta estabilidad la verdad es que nos va a venir de maravilla muy muy de maravilla porque no es lo mismo buscar en un círculo tan amplio como cuando buscamos un tesoro vale que buscar en una zona más estrecha así nada seguiremos subiendo hasta que este miren este ítem que es bastante curioso vale para el caballo llegue un momento en donde podrámos también vale obtener el detector de metales porque digo yo y ya lo veréis vale en el resto de vídeo que estos dos roles coleccionista y caza recompensas se pueden compensar o puede coexistir porque es que simple y llanamente si ustedes sois muy de liaros a tiros buscar campamentos o porque os da la venate y literalmente empezar a matar en el pc de inocentes hay posibilidad de que a la hora de saquear los importante vale a la hora de saquear lo podamos obtener algún elemento que busque madame nazar ya sea una carta una botella de alcohol una joya familiar etcétera etcétera vale así que nada quiero que se fijen en mi dinero y voy a vender cosas que he ido obteniendo por el simple hecho de tener la vista bien atenta o por haber ido de raca caza recompensas y ir saqueando los diferentes cadáveres aquí vemos carta una valen pues nada nueve dólares joyita dos cartas que están las dos repetidas para adentro vale y así todo el rato fíjense en el dinero que tengo y como vengo diciendo vale normalmente estos ítems sobre todo las cartas y las botellas de alcohol suelen tener una serie de puntos fijos en donde suelen reaparecer así que si ustedes por lo que sea se han topado dos veces en una misma zona con una misma carta vale pues que no se extrañen porque así funciona el asunto os dejaré abajo en la descripción y si no por favor recuerden melo vale por favor recuerden melo dos páginas en una de ella encontraremos a madame nazar vale para encontrarla así rápidamente porque esta mujer suele cambiar de localización literalmente por día y para poder volver a encontrarla deberemos ir a donde está ella o deberemos acabar alguno de los mapas que le hayamos comprado están fijando en cómo voy ganando dineritos así de fácil no me digan que no se van a hacer ricos viendo esto nada más pues ya está queremos comprarle un mapa vamos a ver vamos a por un mapa y como vengo repitiendo vale y voy acabando por lo menos esta parte los huevos de ave podríamos cogerlo perfectamente con las manos atención al fusil bar mit vale en caso de que los huevos estén en el aire en la punta de flechas necesitaremos la pala pero si tenemos el detector de metales y la pala pues entonces mejor las botellas de las botellas de alcohol lo mismo las manitas las monedas detector de metal y la pala reliquias familiares normalmente podremos cogerlas con las manitas pero si podéis tener el detector y la pala pues miren mejor que mejor vale las joyas perdida igual las cartas del tarot normalmente las manitas las flores silvestres con las manitas varios y los mapas y los fósiles valen ahí sí muy recomendable también tener el detector de metales y también la pala vamos a comprar uno de ellos vale se estáis fijando en que los mapas cuestan una burrada algunos diréis holy manuel yo nada más que para conseguir un mapa me voy a tener que meter en más de un tiroteo o jugar muchas partidas multijugador si es verdad están bastante bastante caros pero normalmente con el simple hecho de obtener un ítem de los tres que normalmente suelen salir por mapa vale pues ya está ya estará el mapa más que amortizado la pala lo dicho al final se acaba amortizando y el detector de metales también se acaba amortizando a lo largo de el tiempo mapa varios vamos a pillar mapa varios como abrimos los mapas bueno ya saben ustedes simple y llanamente vamos a zurrón atención a esto de la lista vale porque aquí están los diferentes coleccionables vale ya los hemos visto las cartas son los más numerosos ya que hay cuatro tipos de cartas igual que cuando jugamos a las briscas vale cuatro tipos de cartas y atención porque aquí hay una lista digámoslo así que es por días vale donde sólo deberemos obtener tres ítems pero atención al obtener esos tres ítems nos darán el valor de la colección en este caso 70 de los fósiles si obtenemos un fósil vale un fósil de todos los que hay vale un fósil de 7 se lo llevamos a madame nazar vale se hará una colección entera y la colección costará 217 dólares y así con todas vale las hay más caras más baratas aquí hay otra vale 288 etcétera pero tú qué prefieres manuel en cuanto pilles el ítem y tengas unos pocos ir y venderlos o hacerte la colección entera yo soy vale de simple y llanamente cuando ya veo que la mochila está así muy muy llenita ir buscar a madame nazar lo dicho que cambia prácticamente por día la localización y vendérselo todo no soy capaz de completar una colección vale no soy capaz de completar una colección es que aparte yo creo que no me sale ni a cuentas vale no me sale ni a cuentas prefiero tener el dinero rápidamente también atención vale a la hora de obtener algún ítem ya sea carta botella de alcohol fósil o lo que sea se puede repetir hasta 10 veces vale hasta 10 veces así que no sean tontos y no pierdan el tiempo vale no sean tontos y no pierdan el tiempo así que nada vamos a abrir el mapa vale que es simple y llanamente zurrón vamos a ver a los recientes y si no no se preocupen iremos a documentos y tendremos aquí mapas de coleccionista en mi caso como sólo he obtenido un mapa pum vamos a ver qué es lo que hay por aquí siempre normalmente suelen ser tres cosas a buscar vale aquí debería buscar una de flores silvestres vale no están muy lejos de aquí vale una joya perdida y también una de monedas cuando algunos ítems suelen estar juntos otros suelen estar más separados así que lo que yo recomiendo es que tengan un buen caballo con de carreras vale preferentemente árabe y que se organicen bien vale no van a empezar a aquí coger aquí y ir hacia aquí no en este caso 1 2 y 3 y volver hasta madame nazar o comprar varios mapas y una vez completado este aquí vale abrirlo y bueno rezar porque salgan cerca o rezar porque no salgan muy muy lejos porque hay a veces que salen muy muy lejos los unos de los otros y bueno eso es ya cuestión de organizarse comprarle a todos los mapas a madame nazar es muy caro pero no se preocupen que merece y con creces el esfuerzo y obtener así mucho mucho dinero aparte por el simple hecho de tener los ojos bien abiertos vale podemos encontrar otros ítems bastante valiosos aunque no los estemos buscando vale estamos en el mapa de por ejemplo buscando cartas y hay una flor estupendo que por lo que sea vibra el mando cerca a lo mejor hay una moneda en un fósil buscas así así todo el rato lo dicho abajo en la descripción habrá dos links interesantes vale donde encontrar a madame nazar por día y también donde encontrar todos los coleccionables pero lo dicho vale para que podamos obtener o podamos buscar las flechas necesitaré en las flechas y las joyas necesitaremos la pala y para monedas y fósiles vale necesitaremos tener el detector de metales o si no por mucho que los busquemos o los tengamos prácticamente delante de la cara no podremos casi cogerlos así que nada comienza ahora sí la segunda parte del tutorial siento que vaya a quedar esto muy muy largo pero es lo que hay así que nada para ir resumiendo de manera ya rápida estos últimos minutos os recomiendo primero entretener los dos roles coleccionista o caza recompensas preferiblemente y sobre todo por parte del dinero tener coleccionista ya que si tenemos como vengo diciendo las manos muy largas las orejas inquietas y nos vibra el mando significa que hay un algo vale que podremos cualquier coleccionable pero ojo con lo ya ha comentado recientemente vale con la pala y con el detector de metales que tenemos que tener casi sí o sí obligatorios irán amortizando a lo largo del tiempo de primeras después caza recompensas porque no te merece mejor manuel la pena ir a eventos o mini eventos como este defender el campamento o atacar campamentos de bandidos si también y lo dicho es perfectamente compatible con coleccionista pero si además vamos a caza recompensas error de caza recompensas es verdad que evoluciona muy lentamente es preferible simple y llanamente entregar a los objetivos vivos que muertos pero a nosotros nos interesa lo dicho una vez muerto todos los objetivos incluyendo el propio objetivo a cazar vale el propio criminal buscado también saquearlos a su vez también otra cosa es el perista vale que nos puede ayudar a obtener otros dineritos extra porque porque a veces cogemos otros ítems vale que no son muy valiosos para madame nazar pero si le interesan al perista como puedan ser los dientes de oros relojes hebillas y otros ítems que por lo que sea también vamos entre camino y camino y matamos a algunos animales no pasa nada simplemente las carnes garras y pieles se las venderíamos por ejemplo al que lo hemos hecho como siempre vale a el carnicero y así obtendríamos otros dineritos extra se quieren ustedes creer que no pero al final poco a poco y con el simple hecho de jugar como os estoy diciendo podemos obtener dinero muy fácilmente os voy a dejar también abajo en la descripción y en etiquetas vale como examiné yo dos armas tanto el arco nuevo vale como el fusil para elefantes y verán el dinero que tenía en ese momento y el que tengo ahora como ha surgido una gran diferencia así que nada siento lo ya ha comentado que esto se os haya hecho muy largo muy pesado muy manuel tío como como has hecho el vídeo como ha hecho el vídeo pues lo dicho echándole ganas e intentando ser lo más compacto posible pero bueno nada el rol de caza recompensas lo dicho va a evolucionar muy lentamente y va a parecer que simple y llanamente no merece en la pena pero como vengo diciendo para cumplimentar este está bastante bien mejorarán en el futuro a ver por lo menos el de caza recompensas si es verdad que ha recibido mejoras y que está recibiendo unos llamados objetivos o criminales legendarios los cuales eso ya sí que son otra cosa y en caso de poner poder pillarlos en su máxima dificultad y sin puntería asistida podemos obtener más de 200 dólares pero eso es otra cosa vale aquí como vengo diciendo esto es lo que pasa cuando vamos a por un tesoro de lo más normal y aquí se me ve en una de mis misiones de caza recompensa como os pongo cámara rápida si habéis fijado ahí me he fijado yo en que está el aloeste amarillito y digo aquí hay algo y me hace falta la pala pues nada simple y llanamente escarbo hasta obtener lo que haya en este lugar lo dicho es que obedecen a la misma temática vale cuando estamos en una zona en donde hay un tesoro escondido ya saben hay un circulito amarillo ustedes buscan por ahí activan el de at hay y verán un halo amarillito todo el rato por lo alto de el cofre aparte si nos vamos acercando poco a poco veremos vale que suena como un tintineo de campanitas pero aparte para todo el tema de los coleccionables de madame nazar encima tendremos el mando vibrando vale vibrando y vibrando muchísimo 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 cuando obtengamos a los objetivos lo dicho no será lo mismo obte dar los vivos que dar los muertos normalmente los objetivos más básicos si se entregan muertos serán de 5 a 10 dólares y si se obtienen bueno si se entregan vivos vale serán 24 dólares aparte iremos ganando cada vez pepitas y pepitas de oro tanto en el ron de madame nazar como en el de cazar recompensas así que poco a poco y junto a otros desafíos ya sean los diarios o los que propone el juego vale obtendremos también oro muy lentamente pero lo obtendremos así que nada esto ha sido todo una parte en la y explicándome vale y otra parte bueno grabada recalcando lo primero en comentarse en precisamente la primera parte así que coinciden conmigo sí o no les ha servido el vídeo sí o no yo creo que quiero creer vale que el vídeo os ha servido bastante así que nada por favor dejen un buen like y ahora nada como siempre digo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta y suscríbete gracias con este vídeo te vas a hacer rico pero rico 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 eso sí en el red de a redención 2 online vale y haciendo un poquillo de trampas con el tema de el mapa de los coleccionables vale pero bueno no te sientas culpable que aquí las cosas en este antiguo este son muy muy caras y cuando digo muy muy caras son muy muy caras de narices así que lo recomendado también de primeras vale esperar a rebajas para los roles y también para vuestras armas favoritas gracias